8 con 16 minutos y las protestas y el caos continúan en Chile pese al pedido de perdón y las reformas anunciadas por el presidente Sebastián Piñera. En varios puntos del país, cientos de activistas se enfrentaron contra los grupos de carabineros que con gas en lacrimógenos, chorros de agua y balas de goma, trataron de contenerlos. Continúa también los saqueos, veíamos anteriormente en tiendas comerciales. La policía logró detener a decenas de delincuentes que aprovechaban los disturbios para robar. El número de muertos ya se elevado, son 18. El de detenidos, 2.200. Los manifestantes exigen la renuncia irrevocable del presidente Piñera.